El aumento de las patentes, los incrementos, ¿va a haber una revisión de ese tema? Ya, todos ustedes saben que el 90% de las patentes corresponden a los municipios y comunes. A priori no hay un acompañamiento directo de generar un tope, estamos en una discusión. Ellos son los dueños del 90% de los recursos. Lo que hemos habilitado desde la provincia es una mesa de discusiones para tratar de establecer un tope que se dio excepcionalmente por las evaluaciones. No es una decisión que tome el gobierno de la provincia, sino que lo que está definido en el cálculo son las evaluaciones de los vehículos y ha habido un salto muy alto. Nosotros entendemos que en esta mesa junto a los municipios hay que encontrar alguna alternativa. Hasta aquí no hemos encontrado el acompañamiento de los dueños mayoritarios de ese aporte para poder hacerlo. Ojalá podamos llegar a un entendimiento en el que nos permita mejorar las posibilidades de acceso de cada uno de los vecinos. Es un año muy particular, van a ser años particulares. Lo que se dio en la pandemia no se compara absolutamente con nada. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es como si nosotros quisiéramos actualizar los servicios en un año porque el año pasado estuvieron congelados y lo que significa ponerlo al día será el 60, será el 70%. No se puede. Hay que saber que lo que se dio en algo excepcional como pandemia no lo podés recuperar al año siguiente como era en otros momentos. En otros momentos la inflación era de tanto, se actualizaban los impuestos o la tasa por lo que fue la inflación y vos seguías. Aquí hubo un parate muy fuerte de la actividad económica, un sacudón a nivel mundial de la estructura económica, por lo cual ese agujero que ha quedado no lo vamos a tapar en un solo año. Sería pedirle a la gente un esfuerzo adicional. Y como se da en eso, como lo hemos tomado en lo que tiene que ver con agua, en lo que tiene que ver con luz, será de a poco ir recuperando. Y se recuperará en los próximos años para ponernos al día. Todos juntos en estos momentos es pedirle a la gente un esfuerzo que no lo puede hacer la mayoría. No, ahora tenemos una propuesta sobre el calendario del año.